¡Vámonos a ver, cabrones y cabrones! ¡Andrea, pasa verdad! ¡Bien, bien, bien! Solo por un segundo, imagínemoslo Que estamos desde frente en un cuarto externo Y en la pasión de un beso, los últimos dos Ya todos soñamos, hasta que sucedió ¡Eh, eh, eh, eh! Que te quito la ropa ¡Y te beso en la boca! ¡Eh, eh, eh! Tanto lo soñamos, hasta que sucedió El deseo del alma unió a tu cuerpo Revivió lo que estaba en silla casi muerto Los ojos cerrados y el corazón abierto ¡Tanto lo soñamos, hasta que sucedió! El cuerpo como un padre de Juan, en el tuyo estrello Recuerda, loco, levanta la magia de tu papello Recuerda que acá te muera, este sentimiento es bello Tú solo serás princesa en la choza de este entrevejo Yo busco una explicación, para no ser lo que sucede Me como nervioso, no sí, te partí, hay que hacer Solo sé cuando te veo, que algo dentro se me mueve Por favor, se tiene mi hueso, es un beso, también su calor Este es un beso, es un beso, es un beso, es un dolor Por eso, le pido que a veces que te metes a flotar Solo por un segundo, aquí le mando Estamos frente a frente, en un cuento interior Y en la razón de un beso, un hijo de los dos Y cuando nos uníamos, hasta que sucedió ¡Vámonos! Un beso, un beso, un isolated gris y unidad de la historia Y tiene un beso en la boca ¡Vámonos! ¡Ah! Nos hemos crecido, ese sentimiento es verdad ¡Ata que sucedió! ¡Es un beso, el alma vio con otro cuerpo! Me limpio, porque esta Lucia es casi un cuento Los ojos cerrados, diez corazón abierto Cantamos un ñoño, hasta que sucedió Hasta que sucedió y volamos en decenios Garbamos la sed, como en el desierto los catarros Aún la cruz no solo suena No quieren ser libres, pero Porque soñaba las estrellas Tú me subías al cielo El cielo te bajaba todas ellas Para sacarlas a barco de tu fortuna Y volcar entre charcos Retazos de luz de luna Ya no sé ni qué sentí No quiero morir aún Tantas veces que perdí Niña es el tiro común Si alguna vez te mentí Es porque arrastró una cruz Pero no me olvidé de nunca De tu eres la luz de mi cupido Ahora llamando a mi puerta Como un flu se está llorando en una lengua muerta El color queda lejos La paz en esta cerca Y los pasos del poeta Por mi ocasión se sienta Yo no quiero sexo Quiero su amor Sentir en mis huesos Sus huesos también su calor Está preso en su interior Si regreso al dolor Por eso te pido que me destrate esta flor Solo por un segundo Imaginemos lo que te pido que me destrate esta flor Buscando No, 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 no Hasta que sucedió Que te quito la ropa Y regresa en la boca Tanto lo soñamos Hasta que sucedió El deseo del alma Ovió nuestro cuerpo Que vivió Lo que estaba en silla Casi muerto Lucho conservando Diez corazón abierto Tanto lo soñamos Hasta que sucedió ¡Gracias por ver el video!